Nunca te fallé Siempre te fui fiel y hasta perdoné Los daños que tú me hiciste Era el ejemplo aquel Que toda mujer quería tener Pero tú no quisiste Los amigos te decían Que con otras me veían Solo porque te querían Y tú todos les creías Es que tú eres tan ingenua Todavía no te das cuenta Que te amo y que jamás haría Lo que te molesta Es que antes eras un amor Y ahora ya no eres Ni la mitad ¿Quién te metió esas ideas tan falsas Para que deje de ser tu prioridad? Es que antes eras un amor ¿Quién te metió esas ideas tan falsas para que deje de ser tu prioridad? Es que antes eras un amor Es que antes eras un amor ¿Quién te metió esas ideas tan falsas para que deje de ser tu prioridad? Es que antes eras un amor 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 Pero tarde o temprano tiene que acabar Es que antes eras un amor Es que antes eras un amor